Un nuevo deporte está cautivando el gusto popular. Se trata de Hades. ¿Qué es Hades? Hades es un deporte con características parecidas al tenis. Al tenis de mesa, en la cual el campo de juego es una mesa, con la variante que no se utiliza raqueta, como el tenis, sino que solo la cabeza, como el fútbol. Hay reglas establecidas sencillas de aplicar y entender. El deportista, como todo gladiador, debe tener habilidades y destrezas. Cuando se saca la bola, esta debe primero tocar la parte de la mesa en el lado donde está el jugador. Y el punto es válido si toca la otra parte de la mesa del contrario. Y este no responde a tiempo. El Hades nació en Alemania y en el país tenemos varios entrenadores. Este deporte está creciendo ampliamente, sobre todo con el apoyo que está brindando el Ministerio de Deportes, ya que en el Parque del Este existen todas las condiciones para aprenderlo. Los ganadores del torneo de feis realizados este domingo fueron en varias categorías. Infantil, juvenil, masculino y femenino. También en categoría abierta. En el área femenina, Josay Di Mateo fue la ganadora del primer lugar. Entonces, ahora, con una de las ganadoras... ¿Cómo te llamas? Josana. ¿Qué sabe de dónde tú eres? Del Parque del Este. Del Parque del Este. ¿Y qué tiempo tienes tu jugado ahí? Dos días solamente, porque ese juego... ¿Y tú, con dos días, lograste impulsar tanto? ¿Qué otro deporte más te ha jugado? Teli de mesa. Ah, que tú tienes la habilidad. ¿Y tú sabes qué tú ves en este deporte? Ay, yo me los hallé bien, porque como es nuevo, yo puedo ser una de las mejores. ¿A nivel de la febrera? ¿Y qué te aspira mañana a viajar? Viajar y ser una de las mejores. ¿Qué bueno? ¿En qué cosito estás? Ah. ¿Qué tienes tú que decirle al agujero tú? Ah, bueno, que aprendan a este juego, que como es nuevo, tienen posibilidad de poder llegar a... ¿Y tú ves bien que el ministro de deporte se esfuerce en hacer este tipo de eventos? Con medallas y trofeos. El segundo lugar fue para Génesis Martínez de Pedro Brán, con medallas y trofeos. El tercer lugar para Abigail, del equipo Café con Leche, con medallas. Los ganadores del equipo infantil, de 9 a 13 años, fueron en primer lugar, Yael Martínez de Pedro Brán, con medallas. El segundo lugar, Críptofe Martínez de Pedro Brán. Y el tercer lugar para José Ramón, del equipo Café con Leche, todos con medallas. Los ganadores del equipo juvenil, de 14 a 17 años, fueron el primer lugar. Y el primer lugar, de esa categoría, 14 a 17, Wandy. Wandy, del equipo Café con Leche, con trofeos. El segundo lugar para Julio, de Café con Leche. Y el tercer lugar para Walling, de Pedro Brán. El equipo abierto, en la categoría abierta, el primer lugar fue para Nano, del Parque del Este. El segundo lugar para Harold de Salcedo, el tercer lugar para Robert de Cotuí, el cuarto para Vladimir. El quinto lugar fue para Fredericks, todos con medallas y trofeos. Por el apoyo, el 9 a 13 años. ¡Se presenta, se presenta! Está ocupando un lugar preponderante en la juventud, y sobre todo también en la niñez que lo abraza con entusiasmo.